Música Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que las autoridades de la escuela convocan a los alumnos para tomar una decisión. Debes escoger uno de tres proyectos posibles. El primer proyecto consiste en techar las canchas deportivas para hacer un gimnasio cerrado, donde los alumnos podrán contar con mejores equipos para ejercitarse. El segundo propone ampliar la biblioteca para incluir más escritorios y cubículos de trabajo, con equipo de cómputo nuevo incluido. El tercero se centra en la construcción de un huerto atendido por los alumnos, que a la vez funcione como un espacio de protección ecológica y en donde las hortalizas cultivadas se servirán como alimentos en la cafetería. Para elegir alguno de los proyectos, los alumnos tendrán una semana en la que discutirán la importancia de cada uno y el viernes se harán las votaciones, en las que ganará el proyecto que alcance un mayor número de votos. ¿Cuál opción elegir? Sin duda, para seleccionar la mejor opción, los alumnos deben contar con la información necesaria sobre cada uno de los proyectos. Esta información puede partir del presupuesto necesario, el tiempo de construcción, la forma en la que las obras los afectarán e inclusive sus intereses personales. Por supuesto, cada uno de esos factores pueden alentarnos o no a elegir un proyecto. No siempre es fácil hacer una elección. Los filósofos nos pueden ayudar con nuestra decisión. La clave es el bien común. El bien común es un concepto muy antiguo. Filósofos como Platón y Aristóteles se cuestionaron acerca de qué era lo mejor para sus comunidades. Así llegaron a la conclusión que lo mejor era aquellos cuyos beneficios se extendían a la sociedad en su conjunto y no solamente favorecían a un individuo o un pequeño grupo. Específicamente, Platón decía que el auténtico arte político no debe preocuparse del bien privado, sino del bien común, pues el bien común estrecha los vínculos ciudadanos, mientras que el bien privado los disuelve. Y que tanto el bien particular como el bien común salen ganando si este segundo está sólidamente garantizado en preferencia del otro. Es decir, lo político, de polis, ciudad o comunidad en griego, consiste en buscar el bien común y por lo tanto el beneficio de todos, porque fortalece las relaciones entre los miembros del grupo en aras de crear una comunidad. Por lo tanto, una comunidad es un grupo en donde el conjunto de sus miembros se ve beneficiado porque busca lo mejor a partir de un objetivo compartido. No obstante, las comunidades están formadas por individuos y cada uno de ellos, es decir, de nosotros, tiene preferencias, gustos, expectativas y planes a futuro. Ante ello, ¿qué debemos anteponer? ¿Nuestras preferencias o un objetivo común? Regresamos a nuestro ejercicio hipotético. Cada uno de los alumnos tiene preferencias dependiendo sus variados intereses. Hay quienes prefieren el proyecto del huerto porque consideran que es importante contar con un área verde que además contribuya a fomentar una alimentación sana. Por ello, debería ser el proyecto seleccionado. Un segundo grupo se inclina hacia la ampliación del gimnasio porque están convencidos de que practicar deporte no solo es beneficio para su salud, sino que también forja relaciones entre los miembros de los equipos, generando un sentimiento de comunidad. El tercer grupo prefiere el proyecto de la biblioteca debido a que apoyaría la educación, que es la finalidad esencial de la escuela. Además, las nuevas computadoras podrían ser usadas por todos, beneficiando a aquellos quienes no tienen tales dispositivos en casa. Los tres proyectos, a pesar de sus diferencias, tienen un punto en común. Todos defienden el uso y aprovechamiento del espacio público. Así, podemos entender que el espacio público es aquel que beneficia a todos los miembros de una comunidad, a diferencia de los espacios privados, donde solamente unos cuantos pueden hacer uso y aprovecharlos, ya sean los miembros de una familia, un grupo o los socios de un club. Como ejemplos, los espacios públicos están disponibles para todos los miembros de una comunidad y en beneficio sin distinciones entre ellos. Por lo tanto, el espacio público debe ser construido y pensarse en beneficio de todos los miembros de la comunidad. Así, teniendo todo esto en mente, los alumnos podrán tomar su decisión y acercarse hacia el bien común. Antes de ejercer su voto, los alumnos tienen que deliberar su decisión. La deliberación es un proceso en donde, tanto de manera individual como colectiva, se reflexionan los distintos motivos para tomar una decisión. La deliberación se centra en escuchar y discutir todos los argumentos, tanto a favor como en contra, de cada una de las posibilidades que están sobre la mesa. La deliberación es un acto que involucra la elección a partir de las razones que se plantean y con ello, tomar una elección como un acto de absoluta libertad. Para llegar a tal decisión, hemos tomado en cuenta los argumentos, pero también nuestras preferencias y el sentido que les damos para construir un espacio público. Así, en nuestro ejercicio imaginario, la elección es un acto esencialmente libre que llega a partir de una deliberación, en donde tomamos en cuenta el bien común de toda la comunidad. Durante toda la semana, los alumnos de la escuela han leído, escuchado y se han informado sobre los distintos proyectos, tanto en las distintas clases como en los momentos de recreo. Han dialogado entre ellos acerca de lo que debería ser mejor y, por lo tanto, para su bienestar y educación. Ha llegado el viernes y se han abierto las urnas en donde depositarán su voto. ¿Qué habrían decidido ustedes? Si quieres saber más... Si quieres saber más... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!